Muchos sienten los ojos rojos, tienen dificultades para respirar, comienzan a toser. Son los efectos de esta humareda que se está registrando en diferentes regiones del país. Estamos con el doctor Diego Miranda, médico general, quien nos va a dar algunas medidas de prevención ante esta situación. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de estar aquí una vez más. ¿Son estos los síntomas, los que mencionaba hace un momento, característicos por la humareda o qué más nos pasa? Bueno, tenemos que empezar a hablar desde síntomas específicos, como la afectación de los ojos, la nariz, la garganta, hasta síntomas más generales que pueden llegar a los pulmones o el corazón. ¿Deberíamos utilizar barbijo en las regiones? Por ejemplo, química, muy cerca al fuego, la humareda, se puede notar en la población. ¿Debería usar barbijo? Sí, es lo recomendable, retomar el uso del barbijo, en este caso para evitar las infecciones respiratorias, la irritación de la garganta, la comezón de la nariz, porque es la única forma de evitar o crear una barrera para poder evitar estas complicaciones o afectaciones. ¿Algún tipo de medicamento, tal vez gotas, pueden ser para los ojos, que humeten? Bueno, medicamentos como tal no hay para prevenir esta situación. Sí, como una manera de tratamiento, hidratar los ojos con colirios o con lágrimas artificiales sería ideal. Los lavados nasales. ¿Cómo se hacen los lavados nasales? Los lavados nasales deberían hacerse de manera rutinaria, ¿no? Como un lavado de los dientes, un cepillado dental. No se ayuda mucho, ya que la nariz atrapa muchas impurezas, partículas del aire, entonces los lavados... Con toda la contaminación, ¿no? Exacto, los lavados nasales existen muchas formas de hacerlo, desde los sprays nasales que vienen en solución de agua marina, hasta con agua hervida, una jeringa y uno puede proceder a lavar la nariz, ¿no? Ah, bueno. ¿Esto duele, doctor? No, no duele, no es molestoso. Lo ideal es obstruir una fosa y con la otra mano realizar el lavado nasal con el agua hervida. Muy bien. ¿Podemos utilizar, no sé, hacer hervir manzanillita, por ejemplo, o no es recomendable? No es recomendable el uso de vapores. Normalmente las personas recomiendan vaporizaciones con manzanilla o algún otro tipo de hierbas. Lo que genera esto es una hipertrofia de los cornetes. ¿Qué quiere decir? Que a un inicio voy a sentir muy descongestionada la nariz, pero pasado cierto tiempo la nariz va a estar muchísimo más congestionada, va a estar más obstruida. Por eso no es recomendable en este caso el tema de las vaporizaciones. ¿Y con los niños tenemos que ser más cautelosos? Con los niños debemos tener mucho más cuidado en el sentido de las conjuntivitis y las rinitis, porque el humo afecta bastante a los ojos, entonces un signo de alarma es los ojos rojos, que todo el tiempo los anden frotando, ¿no? Y en el caso de las rinitis, que tengan catarros, se sientan como resfriados, pero no tienen malestar general ni fiebre. Doctor, por la temporada de vientos, ¿qué recomienda usted para el tema de la piel? Se arruina, ¿no? Y el tema de los ojos también dificulta. Bueno, lo recomendable por el tema de la piel es siempre usar el protector solar. Bien. Protector solar por lo menos tres a cuatro veces al día, esto ayuda muchísimo. Perdón, que le corte, hay que lavarnos permanentemente el rostro, con el polvo, la tierra. Lo ideal sería lavarse dos veces al día, ¿no? Una vez en la mañana antes de salir de casa y al terminar todas las labores y retornar a la casa, volver a lavarse. Eso es lo ideal. En el día, como le mencionaba, tres, cuatro veces al día colocar el protector solar es un muy buen cuidado para la piel. Bueno, en otra lo vamos a invitar, por favor, para hablar acerca, no sé, usted en casa que me está viendo seguramente le ha pasado. Ha caído también hasta muchos al hospital con síntomas estomacales, ¿no? Con problemas y vamos a estar hablando de este tema más adelante porque mucha gente, no sé si es de la época, qué está sucediendo, pero sí, han habido muchos casos. Gracias, doctor. ¿Dónde lo encontramos, por favor? Un gusto. Yo estoy en el hospital Arcoiris, también pueden encontrarme en el consultorio privado en el 69 78 21 11 para cualquier contacto y yo encantado de atenderlos. Gracias, gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Seguimos.